¡Aplausos! La vida que espera y en boca remoja Sería un sueño la vida en las alas Que guarda un secreto del tiempo que escapa Cual frágil paloma que vuela mañana Paloma que dices en formas de vuelo Aquello que explica cuál es el sentimiento Te canto este blue que estoy resintiendo Te estoy resintiendo Tan solo palomas que surcas los mares Y vas por el mundo en vuelo incansable Dame mis recuerdos y un beso a mi madre También va mi amada Por ti va paloma Canción encumbrada por todas las cosas Palomita blanca de ayer y de ahora ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!